¡Bailemos todos, bailemos todos, bailemos todos, bailemos todos, bailemos todos, bailemos todos! Siempre nos convocamos por un desastre, por una necesidad muy grande y hoy no, hoy justamente nos convoca la alegría, nos convoca el baile y bueno, aquí estamos. Se hizo un tema especialmente para esta campaña, que lo hizo la gente de Miranda, Canta a la Sole y varios artistas más. Y bueno, fue promovido también muy incansablemente por Juan Carr desde Buenos Aires. Esto amerita que sea una fiesta y bueno, la idea es juntarnos para disfrutar, juntarnos porque sí, para poder llegar a pasar una tarde alegre. ¿Y cómo se enteró la gente de esta movida musical que estaban haciendo? Fundamentalmente por el impulso de Juan Carr en Red Solidaria en Buenos Aires. Él empezó a tirar la idea hace un par de meses a todos los nodos de cada lugar del país y bueno, aprendió muy rápido. Y bueno, fue cuestión de ponernos las pilas y bueno, empezar a ensayar. Acá a Mar del Plata ya hicimos dos ensayos. ¿Tú hubo ensayos? ¿Tienen una coreografía? Hicimos ensayos acá en Los Lobos, en Punta Iglesia, preparándonos para divertirnos y generar la conciencia de aprender y bueno, difundir las causas solidarias. El pueblo argentino es muy solidario, entonces, bueno, el momento era para divertirnos con el fondo de la solidaridad. ¡Gracias! 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 La gran reunión de Juan Carlos es juntarse para celebrar, para sentirnos que no estamos solos.